Buenas tardes Mirna, que gusto me da poder saludarla en esta bonita tarde de jueves Igualmente a todos ustedes los que nos acompañan desde casita Vámonos rápidamente a la información climatológica en este momento en Ciudad Juárez Disfrutando de un cielo totalmente despejado y llegando a una temperatura bastante cálida de 24 grados centígrados La velocidad del viento de momento se mantiene moderada alcanzando los 16 kilómetros por hora Y así continuará el resto de la tarde del día de hoy manteniendo velocidades mayormente entre 10 y 15 kilómetros por hora Ya estamos en nuestra temperatura máxima del día, ya se llegó a nuestro punto máximo que fue 24 grados centígrados Y a partir de aquí permanecerá un tiempo más esta temperatura aproximadamente hasta las 6 de la tarde Y aproximadamente comenzará a descender la temperatura y muy posiblemente lleguemos a los 11 grados centígrados para esta noche Pues estamos muy cerca de llegar a esta temperatura, que fue precisamente la temperatura mínima que se registró La mañana del día de hoy tuvimos una mañana bastante agradable en comparación a días anteriores que habíamos tenido mañanas frías El día de hoy fue un poco más agradable y así continuarán los días para los próximos 3 días, para este próximo fin de semana Incluso temperaturas que van en aumento, el día de mañana viernes, temperatura mínima de 13 grados centígrados Máxima de 29 y la velocidad del viento de 10 a 15 kilómetros por hora Mínimas que van en aumento, 14 a 16 grados centígrados para este próximo sábado y domingo Al igual que las temperaturas máximas que se estarán manteniendo entre 29 y 30 grados centígrados Sin duda temperaturas muy agradables y vientos, bueno, que van en aumento el día de mañana de 10 a 15 kilómetros por hora Una velocidad bastante tranquila Ya para este próximo sábado y domingo la velocidad va en aumento de 15 a 30 kilómetros por hora Pero nada de que preocuparse, son velocidades de viento moderadas Así que por el viento no se preocupe, este próximo sábado con un poco de presencia de nubosidad en nuestro cielo parcialmente nublado Y este próximo domingo estaremos disfrutando de un cielo nublado con temperaturas muy agradables Pero no se preocupe que de momento no hay probabilidades de precipitación, así que por la lluvia no se preocupe Vamos del otro lado de la frontera en el paso Texas, condiciones muy similares a las de Ciudad Juárez En este momento llegando a una temperatura de 76 grados Fahrenheit y la velocidad del viento en 10 millas por hora Disfrutamos de un cielo totalmente despejado y así continuaremos durante el resto de la tarde del día de hoy Llegando a nuestra temperatura máxima ya de 74 grados Fahrenheit Ya comenzará a descender la temperatura y muy posiblemente lleguemos a los 51 grados Fahrenheit para esta noche O estemos muy cerca de llegar a esta temperatura que fue la temperatura mínima que se registró esta mañana Al igual que en Ciudad Juárez, también en el paso Texas, continuamos con temperaturas muy cálidas para los próximos tres días Temperaturas que incluso van en aumento el día de mañana viernes, 84 grados Fahrenheit como máxima Mínima de 54 y continuamos con una velocidad del viento ligera de 10 millas por hora Este próximo sábado y domingo temperaturas máximas entre 86 y 87 grados Fahrenheit Mínimas entre 58 y 61 grados Fahrenheit Como puede ver continuaremos con temperaturas muy muy agradables durante la tarde El día de mañana viernes, si usted tiene planeado alguna actividad al aire libre Les recuerdo que utilice bloqueador solar, es muy importante protegernos de los rayos solares Y más mañana que el cielo estará totalmente despejado Sábado y domingo tendremos presencia de nubosidad en nuestro cielo Pero sin probabilidades de precipitación, así que por eso no se preocupen Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención Antes de este día